Bueno amigos, saludos, bienvenidos a mi revisado después de unas 48 horas utilizando este increíble teléfono a Google Pixel 6a. Por ahora la verdad que todo ha sido positivo a excepción de una sola cosa que me di cuenta que no me gustó mucho y te la voy a decir desde ya y es que el teléfono después de estar grabando varios videos cuando le subí un video a ustedes de blogs con este equipo el teléfono se había recalentado bastante al punto tal de que si se sentía ya bastante caliente en la mano se sentía un poco incómodo no sé por qué ya que este teléfono trae el mismo procesador que el 6 y el 6 Pro que es el tensor de 5 nanómetros así que en términos de procesador este equipo debería manejar bien lo que es filmación en 4K 60 no sé si será tema de actualización de software que más adelante lo corrijan pero si se estaba recalentando o si sería algo que ocurrió en ese momento. Fuera de eso, cosas positivas que te puedo decir de este equipo primero de todo, la calidad de las fotos increíbles típica de los pixels y definitivamente pues con el procesado del software y con este sensor de tensor la verdad que está haciendo un increíble trabajo modo de astrofotografía hace muy buen trabajo sin embargo como no es el gama alta y no es el gama alta simplemente por la pantalla de 60 Hz y por la resolución pero el procesador si es el del gama alta no sé por qué lo limitan en la astrofotografía en trípode a solamente un promedio de 2 minutos y medio mientras que con el Pixel 6 Pro te puedes ir hasta arriba de 4 minutos eso observé por otro lado que otras cosas podemos comentar batería en este equipo increíble 1080 a la resolución 6.1 pulgadas de pantalla así que definitivamente la batería te va a durar más que un Pixel 6 Pro posiblemente esté a la par o un poco más que un Pixel 6 ya que la pantalla esta es un poco más pequeña para el nivel de batería pasa la prueba yo no me preocuparía en lo absoluto la pantalla está bastante bonita es una pantalla que no es curvada yo odio las pantallas curvadas así que definitivamente pues no tienes que preocuparte por eso con este equipo ya que la pantalla es plana por otro lado a nivel de bocinas el equipo ofrece bocinas en estéreo suenan bastante bastante bien otra cosa que mencionarte es de que a nivel de filmación de video este equipo solamente con la cámara frontal llega a 10.80 a 30 marcos lo cual en mi opinión pues se queda un poco corto en pleno 2022 sin embargo pues por otro lado es un teléfono de solamente 450 dólares y dicho sea de paso el precio está increíble por solamente 450 dólares tienes un equipo de estos desbloqueado va a dar increíbles resultados a nivel de fotografía y a nivel de video también pasa la prueba un equipo que te graba con la cámara el sensor principal en 4K a 60 con una estabilización increíble tienes 4K a 30 con el lente gran angular lo cual pues sería otra de mis críticas me gustaría que en una actualización más adelante hicieran posible 4K a 60 con el lente gran angular en términos de desempeño por ejemplo lo que es juegos y ese tipo de cosas yo diría que este procesador de tensor de 5 nanómetros por supuesto que es considerado en gama alta y compite está más o menos a la altura de los últimos de Snapdragon o de un gama alta iPhone pero está por debajo o sea está es considerado en gama alta pero en términos de números de benchmarks de potencia no es igual los nuevos Snapdragon son más potentes y por supuesto el A15 Bionic es mucho más potente que este equipo pero es un equipo pues que te va a dar muy bien la talla a nivel de lo que son juegos de alto gráficos filmación de video en 4K nuevamente como te digo a mi se me recalentó el equipo no debería por qué pasar yo tengo el Pixel 6 Pro y he grabado cantidad de videos en 4K a 60 nunca se ha recalentado así que lo estaremos probando y más adelante les podré decir si es algo que ocurrió en el momento o si es algo que está ocurriendo constantemente bueno posiblemente una de las críticas que mucha gente tendría es que este equipo solamente ofrece 60 Hz de refresco de pantalla mientras que hay otros equipos Samsung de la línea A si no me equivoco que cuestan un promedio más o menos entre 450 y 600 dólares y ofrecen refresco de pantalla de 120 Hz en mi opinión yo pienso que Google ha debido meterle a este equipo por lo menos 90 Hz como lo hicieron con el Pixel 5 tal vez no los 120 Hz si querían hacer una diferencia entre este equipo y los modelos Pro pero por lo menos 90 Hz me parece que ahí pues es una crítica que tengo aunque pues si no le pones atención a eso y te fijas en lo positivo de lo que es la batería el software la fotografía el video pues en general es un excelente equipo ok otra cosa importante esto si también es criticable que hay que mencionar y destacar es que este equipo solamente viene disponible con memoria interna de 128 GB es todo no hay disponible en 256 mucho menos en 512 solamente 128 GB así que definitivamente pues es un poco preocupante para aquellas personas pues que toman mucho video y mucha fotografía sin embargo yo diría que 128 GB es bastante bueno es una cantidad de espacio bastante razonable si eres una persona que le da un uso al teléfono en cuanto a bajar aplicaciones y filmar videos moderado yo pienso que el 128 GB te va a dar la talla de lo contrario en ese caso ahí si te recomendaría que no consideres este equipo porque si se te acaban los 128 GB no hay opción ya eso es todo este equipo no soporta acceso a la tarjeta SD y pues no viene en un tamaño más grande tendrás que considerar el Pixel 6 o el Pixel 6 Pro en términos de comodidad construcción tamaño en la mano el equipo se siente bastante bastante bien en comparación con el Pixel 6 o el 6 Pro no es de vidrio en la parte trasera pero se siente como si fuera de vidrio yo toco este teléfono o lo agarro y tengo agarrado también el 6 Pro y realmente no siento una diferencia así que la construcción el acabado los materiales se sienten muy 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 bien y pues no tengo ninguna crítica en ese sentido el tamaño del equipo de 6.1 pulgadas de pantalla no es ni tan pequeño pero tampoco es tan grande lo cual me parece excelente para cualquier tipo de público ya sea una persona con las manos grandes o pequeñas es una pantalla es un tamaño de teléfono bastante bastante manejable para cualquier persona amigos conclusiones ya para despedirme pues de un 0 al 10 yo le pondría a este teléfono un 8 mis críticas más grandes yo diría que son el hecho que no tiene solamente tiene 60 Hz a 1080 cámara frontal y que solamente viene en espacio interno de 128 GB fuera de eso excelente fotografía excelente software excelente procesador muy buena filmación de video y un equipo muy bonito la verdad viene en tres colores y el equipo pues comienza costando 449 dólares así que amigos ahí lo tiene lo que era mi review mis conclusiones después de unas 48 horas utilizando el Pixel 6a si te gustó el video dale un like compártelo sígueme por Instagram para que seas mi amigo y no matare con más chau chau